¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien chicos, ¿qué han hecho? ¿Me extrañaron? Yo sí, ¿qué han hecho? Hoy les voy a enseñar chicos, cómo subir a nivel 200 en Dofus Touch, fácil, rápido, divertido y no importa que seas monocuenta Con este secreto que te voy a enseñar, el secreto de los profesionales Vas a divertirte y a subir y salir de esa puta rata negra que me tiene hasta la madre Que nomás se la pasan rushando, 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 que aburrido wey, no se enfadan Pero bueno, Dofus Touch, como podrán ver, estarán viéndolo en pantalla Es un juego que viene de la evolución de Dofus 1.30 y Dofus 2.infinito Dofus Touch, para que me entiendan, fue la mejora de la echada a perder de 2.infinito, que es 2.54 ya creo 1.30 evolucionó a 2.54 y después salió Dofus Touch para celular, pero con la base de 2.0 para no volverla a cagar Esa es la verdad, pero bueno aquí no estamos para opinar eso, aquí estamos para enseñarles a que puedan subir a este nivel que están viendo Nivel 200, fácil y rápido y monocuenta Yo, muchos no lo saben, pero yo subí esta feca en 2 meses Noviembre, finales, 24 del 2017 Y subí en enero, antes del 24 del 2018 Diciembre no, menos de 2 meses subí Y este... Pues, de hecho, otra cosa que muchos no saben Yo subí siendo monocuenta Yo en ese entonces no tenía internet, yo no más podía jugar con una cuenta A veces jugaba con dos Pero realmente estuve muy monocuenta Todos los logros de cercado que me ven Yo los saqué siendo monocuenta, etc. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de mí Aquí estamos para hablar de cómo van a subir de nivel Para no hacerles el video tan largo Vamos a empezar a resumir Lo que viene siendo Dofus Touch Tiene una mecánica, chicos Que es de evolución continua Es una mecánica muy buena Que también está en 2.infinito Que no es nada que ver con Dofus Retro Donde pues, no tiene recompensa Hacer misiones No tiene recompensa pasar dunks No tiene recompensas hablar con algún NPC O descubrir algún mapa Es mucho... Es por eso que 1.dofus retro 30 Uy, cómo se me relengó la traba Este... Yo he subido últimamente muchos videos De que es la primera vez que paso snog Es la primera vez que paso cocaguria Es la primera vez que fui a Splinter Cell Porque realmente en un Dofus retro Dofus 1.30 Este... No te obliga a hacer las mazmorras No... O sea, puedes hacer camas Alguien más hace la mazmorra Te vende el ítem Te haces el recurso O la parte de ese En cambio Dofus retro Si te incentiva A hacer las mazmorras Por ejemplo Hay un secreto aquí en la pestaña Chicos Que mucha gente no se da cuenta Que es aquí Este librito que viene aquí Dice misiones El librito le das click Y se te abre un apartado Que viene siendo Pues tus hechizos Este apartado si la conocen Hechizos Lógicamente queremos el de misiones Pero vean Acá está tu alineamiento Acá están tus oficios Acá está el calendario de almanadas Aquí están los logros Aquí están los títulos y trofeos Ahora le tengo un chingo Yo tengo el ornamento aquí Ah... Dragón impotente Viejo joven Ahora se está chido Dragón De hecho ya no he hecho Bueno aquí no estoy para ver esto Y acá está el bestiario ¿Va? Este bestiario que es de tus mejores amigos Ahora El meollo de todo este asunto Es que tenemos un apartado aquí Muy interesante Que son las misiones 104 misiones pendientes 170 terminadas Perfecto Pero lo que nos interesa Es esta pestaña La pestaña De logros Ah... Su madre Me faltan dos logresitos Para tener 6.000 Si le llevo a los 6.000 ¿Qué me dan? No sé Déjame ver Si a los 6.000 Los 6.000 puntos Me dan este Resultado respetable 7 millones y medio de experiencia Y 43.000 camas Así es Ya muchos están entendiendo Si tú no has hecho La isla de navidad Y acabas de empezar a jugar Simplemente no tienes ni idea Vete a la pestaña eventos Vete a la isla de navidad Y simplemente por abrir Mil regalos Aquí está Regalos Abrir Mil regalos Te vas a ganar 65.000 camas 5 millones de experiencia Acá 43.000 camas 3.750.000 de experiencia Acá Claro La experiencia tiene que ver mucho Con el nivel de la cuenta Y ojo El bonus pack Te da más experiencia Miren Aquí me está dando 2 millones y medio de experiencia Según yo Este No tengo bonus pack Entonces Está dando poquito Vamos a pagar un bonus pack De una semana Para ver si Se dio El cambio de experiencia Ahorita lógicamente Todavía no está aplicable Este Miren Aquí 5 millones ¿Verdad? Quiero ver si ya se ve Aplicable Es que yo tengo entendido Que el bonus de experiencia Te da más Las misiones Los logros Todo esto que están viendo Son logros Entonces papus Tienen que Miren eh Que aprender A hacer lo siguiente Siempre estar abonado Son 250.000 camas No mames O sea Te las haces En una sentada Miren Aquí está ¿Ya vieron cuánta experiencia Te da ahora con el bonus pack? 12.500.000 O sea Se aumenta Y ya sabía yo esto 9.000.000 6.000.000 Por abrir un regalo Me da 3.000.000 Ok Aquí abrir un regalo De Rueyes Magos Etcétera El punto aquí es Que vayas a aprovechar Los eventos de la Isla Navidad Miren Aquí en lasañas Por subir de nivel Todo el mundo sabe Que te dan algo de experiencia Subir de nivel Y los logros En exploración Órale Tengo 100% de exploración No lo sabía En exploración Pues te dan los logros De exploración Y la experiencia A ver Por nomás Ir a explorar 30 millones de experiencia El nivel cambia Lógicamente El nivel que tengas Te va a cambiar Por ejemplo Para que no haya tanta confusión Vamos a hacerlo Con una cuenta Mi cuenta más baja Que tengo aquí Una 122 Y es más o menos El nivel de la mayoría De mis suscriptores Supongo Un nivel medio Vamos a ver Cómo está aquí Exploración Miren Aquí me está dando 36 millones de experiencia Por hacerlo con esta cuenta Ah pero es que Tiene experiencia por 4 Además esto de aquí Este logro Lo validó Otro de tus personajes En este servidor Ok Ya no lo pueden validar Los demás personajes Como por ejemplo Yo aquí tenía estos Logros hechos Y ya no lo puede Hacer otro Porque yo Y bueno Esto fue por culpa mía Muchos no lo saben Pero no vamos a tocar Ese tema Si no nos vamos a desviar mucho Es que yo Y hoy mucha gente Abusábamos De este tipo de cosas Por ejemplo Creabas un nuevo personaje Creabas un nuevo personaje Y con los logros Te daban sus recursos Aquí El monstruo Otomai Miren eh Te vas a esto Y haces los logros Por ejemplo Subías un personaje En nivel 110 Con experiencia Por cuatro Por cuatro Unas tres peleas Y sacabas Los tejidos Los calzones De registro Apajo que estaban Como en 150 mil Cámaras Que en la bomba Por siete cuentas Que rocheabas Está bien abusivo Esto Pero bueno Esta es una idea No más Este Aquí estoy Más que nada Para que vean la experiencia No No se puede Tengo que regresarme a la feca No se va a ver bien Todo lo que quiero expresarles El punto es Que si vas a empezar Y eres nuevo Te recomiendo Que empieces haciendo Todos estos logros Las mazmorras Intenta ir con un amigo O si puede ayudarte A un nivel más altito Haz los dúos Y la experiencia Todo 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 te sirve Te regalan recursos Te regalan experiencia Te regalan un chingo de camas Y no solo eso Si te aburras De hacer mazmorras Recuerda que dentro De las mazmorras Puedes hacer también Lo de los monstruos Por ejemplo aquí Si matas Todos los píos Con reto Estos logros Se sacan con reto Por ejemplo Aquí uno que me falte Me falta Acá Que son estos Canic Son nuevos O que No los conozco Zombi pecajosos Wow No los conozco Estos montos Mine rocas Tampoco los conozco Valies No los conozco Pende cybor No los conozco Y ve 10 millones de experiencias O sea Si te pones a hacer todo De hecho ya tenía Un chingo De casi De los monstruos Un chiste es Por ejemplo Aquí me falta Un dodo oliva Un dodo oliva Para yo poder hacer Ese reto Vamos a hacerlo No importa que me tarde Un poquito más Me va a follar Cuando poder yo hacer Ese reto Tengo que matar El dodo oliva Perdón Es que tengo No Estoy enfermo ahorita Llevo Que no fumo Desde el primero De enero De este año O sea En un directo Le estaba enseñando Por qué no podía fumar Pero realmente Ya llevo 11 días Sin fumar Ya no puedo fumar Tengo Se les llama Ay no me acuerdo De la enfermedad Que tengo Es una Con los pulmones Ahora le tiene un gorrito Miren vamos a buscar El do dorado O como se llamaba Este pendejo Se llama Do do oliva Para que se den una idea Vamos a buscar Do do oliva Do do oliva Que suerte tenemos Perros Lo encontramos Y solo wey Este video nomas Es para enseñarles eso Do do oliva Para que La misión Nos active El logro Este Y nos ponga La palomita Y nos de la recompensa De aquí abajo Tenemos que matar Todo lo que nos diga Por ejemplo Acá en Pandala Pues Todos los kits Sustos Todos así Vean Los regalos Que te dan Los regalos Que te dan O sea Nomás por hacer Los logros Se sacan muchas camas Haciendo esto El de fantasmas Te da un tejido De cada uno Pero bueno Aquí estamos Para este Tienes que matar A los monstruos Que tienes aquí Con reto Es el requisito Aquí es No debes perder Puntos de vida O puntos de escudo Durante el tiempo Que dura el combate Que hijo de perra Está muy difícil Ese reto ¿Cuántos pasos Tiene este pendejo? Cuatro Este ¿Dónde está el glifo? A ver si le quito pasos La única forma De que a lo mejor Haga el logro Es que este pendejo Le quite pasos Y no me pegue A largo alcance No sé qué hace Ojalá no me pueda pegar No me pegues No me pegues Ahí está Ya chingue Ahora me escondo Acá atrás Tengo que matarlo Sin que me pegue Para poder hacer El logro Uno Dos Creo que aquí le doy No le doy Tiene cuatro pasos Ojo eh No sé si me alcanza A dar Uy Con suerte lo mato eh Ojalá no se quede el reto Según yo aquí No me debe de dar Tiene cuatro pasos Tiene cuatro pasos No me dio Ahí está Ahí la chingamos Mira Listo Vean Aquí se activó Logro Desbloqueado Dododortes desbloqueado Logro un paseo Por el vallo Desbloqueado Logro un amigo De un amigo Nos ha hablado de ti Logro desbloqueado Va No se fijen en la experiencia Ni en los recursos Que nos dan Miren tres mil camas Fíjense en los logros Ya vieron Ahorita En un video Que no tenía Absolutamente Planeado nada O sea esto Esto salió ahorita Viendo las hazañas Ni me había dado cuenta La experiencia Que acabo de ganar En menos de diez minutos Acabo de ganar Todos estos recursos Que ya vieron Que estas hojas Valen tres mil camas Cada uno Once mil camas Por hacer este logro Treinta y dos mil camas Por hacer este logro Y cuarenta y tres mil camas Por hacer este logro Más la experiencia Diez Veinte Treinta Y un millones De experiencia Solamente Por ponerme a hacer logros ¿Por qué gané tanto? Porque aquí se activó El siguiente Hice el del Dodorian Hice este Automáticamente Se activó este El paso por el vallo Y automáticamente Se activó El logro De los De las hazañas De los seis mil puntos Este Automáticamente Se activó Entonces por eso Me dieron tanto Pero tú Amiguito Amiguita Tú empieza Por ejemplo Los duplers Mátalos todos los días Por matarlos La primera vez Te da Estos cantidad de doplones Te da cuatro mil camas Cuatro mil trescientas Y te da esta experiencia Por una vez que lo mates Después Si acumulas Durante diez días Matarlos Te va a dar Una famosísima recompensa De veinte mil camas Cada uno Echenta y cinco doplones Y experiencia según tu nivel Cuando cumples Todos los retos Te da La experiencia según tu nivel Te da este logro Ochocientos treinta y cinco doplones Esto es para todos Y cuarenta y tres mil camas Es para todos Lo mismo Por ejemplo Puedes irte a hacer Yo te recomiendo Los monstruos de Otomai Están muy fáciles Estos logros de Otomai Son los más fáciles En mi pensar Igual que los del dorado Porque nomás tienes que matar Estos con Con ¿Cómo se dice? Con retos Pandala También están muy fáciles Este Islamón Están muy fáciles Los más tardaditos Vendrán siendo Magna Que cada rato te sacan nuevos Y Frisworld también Frisworld si se fijan A mi me falta matar aquí Una Galerina Si voy ahorita A Frisworld Y mato esta galerina Con reto Me dan estas camas Y me dan esta experiencia Aquí me falta en Jefito Un Gobus Y un Bombador También se tiene que fijar Que tienes que tener El nivel activado Para que te dé el bonus Por ejemplo Si eres nivel 170 Y ya mataste a todos estos De Jefito Y tú te preocupas Que no me ha dado logro ¿Por qué Virgil? Fíjate que tengas el nivel Cuando cumplas el nivel Te los va a dar No te preocupes por eso O sea Aquí está esto Otomai Está muy fácil chicos Yo aquí lo que voy a hacer es Darle 90% a la montura Subirme a la montura Nivel 60% a la montura Y aceptar todo Subió a nivel 80% a la montura Nada mal Ahora me dieron estos recursos Que posiblemente cuesten Un Vean Valen Algo de camas Bueno Y así poco a poquito Empiezas a hacer camitas de todo Dos Tres Cuatro Cinco Seis No No tengas miedo En vender cosas chicos En vender cosas Que no valgan muchas camas Las camas llegan de poco a poquito Yo tengo una regla Por ejemplo Vender todo lo que valga De 500 camas para arriba Ah cabrón ¿Por qué subió tanto el pico? Ah es pico de dodo Pensé que era pico de toco Chicos Espero les haya gustado Esta pequeña guía Espero les sirva Diviértanse chicos Tienes un mundo de cosas Por hacer En Dofus Touch Esto también aplica En Dos Funto Infinito chicos Tienes un mundo de cosas por hacer No te la vivas No te la vivas Este Que te estén Leviando En Ratas de Brak Aquí Que te estén leviando Y leviando O sea No te la vivas Es bien aburrido Es bien aburrido chicos Saludos Más Mario Ogo Este Es bien aburrido chicos Diviértanse Vayan Exploren Vayan y Vayan a exploren A todos los De estos de información Te dan experiencia Vayan y maten los monstruos Las misiones te dan Un montón de experiencia Hagan las misiones Güey Por ejemplo Yo aquí si termino esta Que me falta En busca del tiempo Y las primeras impresiones Son engañosas Me dan 43 mil Experiencia Y 12 millones 500 mil Si hago esto Todo te da camas Todo te da experiencia Este juego está muy fácil Y te puedes divertir jugándolo Yo Sé que casi ya no le subo Contenido de Dofu's Touch Pero es porque realmente Es muy fácil A mi me aburre lo fácil Dofu's Retro Ahorita estoy entretenido Porque cabrón Está más difícil Es más tardado Más todo Yo sé que llega el momento En Dofu's Retro Donde ya tengan Mis personajes 199 Todos Tal vez Algún día Algunos 200 Con sus sets finales Y ya nomás Va a tocar Estar mageando Exos Y hacer puro PVP Ese va a ser el final De Dofu's Retro La verdad Crear personajes PVP Todo el team Hacerles todo Su full set Exos Y pues estar Agrediendo Para atreverse Ese va a ser el final Yo lo sé Después vamos a ver Que hacemos Posiblemente Me den más ganas De hacer Coelizos Aquí en Dofu's Toch O etc O otra cosita Así que No te vayas Sin dejarme tu like Si has llegado Hasta el final Coméntalo Quiero saber Lo que opinas Sobre todo esto Tú lo haces Tú conocías Este tipo de cosas No lo conocías Agradezamelo Con un like Un comentario Y siempre positivos En la caja de comentarios Por favor Chito chito mamá Mangos con chorizo Los quiero Y hasta la próxima Y vamos a comer